Con la representación del presidente municipal de Huizuco de los Figueroa, José Luis Ávila López, el director de Desarrollo Económico y Atención a Migrantes, Rodolfo Chávez Hernández, instaló en el Zócalo Municipal el módulo del programa Bienvenido Paisano 2017, con motivo del periodo vacacional de la Semana Santa, que habrá de permanecer del 27 de marzo al 27 de abril, con la finalidad de brindar atención y auxilio a los visitantes que cruzan o llegan a Huizuco para estar con sus seres queridos.